Bienvenidos al Mundo de la Historia. Hoy les hablaré del fantasma de Cochrane. Todo comenzó entre 1756 o 1757, cuando William Kent, un prestamista de Norfolk, se casó con Elizabeth Lyons. Unos meses después de la boda, la pareja se enteró que estaba esperando un bebé, y Elizabeth decidió llamar a su hermana Fanny para que se mudara con ellos y la acompañara en esa nueva etapa. Lamentablemente, Elizabeth murió en el parto, y el bebé se quedó bajo el cuidado de su tía Fanny, pero murió al paso de unas cuantas semanas. Fanny y su cuñado William Kent, posiblemente unidos por el dolor y la soledad, se enamoraron rápidamente y continuaron viviendo juntos. Solo que había un impedimento para formalizar esa unión, una ley derivada del derecho canónico, que prohibía el matrimonio de un hombre con la hermana de la esposa fallecida, o el de una mujer con el hermano de su esposo fallecido. En enero de 1759, William decidió irse a vivir a Londres, y Fanny se regresó con su familia. Mientras estaban distanciados, se intercambiaron correspondencia por algunos meses, y decidieron irse a vivir juntos nuevamente, y hacer una vida marital de manera discreta. En octubre de ese año, mientras asistían a una iglesia anglicana de Londres, conocieron a Richard Parsons, quien era el secretario de la misma. Le comentaron que estaban buscando alquilar una casa, y él les ofreció una habitación en su casa ubicada en la calle Cochrane, no muy lejos de la Catedral de San Pedro en Londres. William y Fanny aceptaron muy contentos, y se mudaron a la casa de los Parsons, la cual era de tres pisos. Parsons, que tenía una reputación de alcohólico, en un apuro económico le pidió prestado a su nuevo inquilino la cantidad de 12 guineas, aproximadamente 110 libras esterlinas de la actualidad, y Richard se comprometió en ir pagando una guinea al mes. A finales de 1759, mientras Kent se encontraba fuera de la ciudad, Fanny, que ya tenía un embarazo avanzado, solicitó la compañía de la hija de 11 años de los Parsons, de nombre Elizabeth, para que se durmiera con ella. Y aquí comenzaron las manifestaciones paranormales de la casa de Cochrane. Tanto Fanny como Elizabeth escucharon durante esa, y varias noches seguidas, ruidos similares a golpes y arañazos. Fanny estaba muy asustada, pensó que se trataba de un demonio que intentaba atormentarla por su comportamiento pecaminoso, o que se trataba de su hermana, decepcionada de ella por haber entablado una relación con William. La señora Parsons adjudicó esos ruidos al zapatero que vivía al lado. Sin embargo, escucharon los mismos ruidos un domingo, cuando nadie trabajaba. Sumado a que un tabernero local de nombre James Franzen, una vez fue a visitar a Richard Parsons a su domicilio, y afirmó haber visto un fantasma en la casa de este, y comenzó a pregonar que seguramente se trataba de la primera esposa de William Kent, la cual estaba furiosa porque se había enamorado de su hermana Fanny. Como pueden suponer, el secreto de William y Fanny no duró mucho tiempo, y decidieron mudarse de la casa de Cochrane, en parte porque ella ya no podía soportar más los sucesos extraños que ocurrían ahí. Cuando William le pidió a Richard Parsons que cumpliera con las guineas pendientes, él simplemente se negó. Alrededor del 25 de enero de 1760, Fanny contrajo viruela, a unas semanas de dar a luz. Fue atendida por un médico, un boticario y la doncella que trabajaba para ella, de nombre Emily. Ante el diagnóstico de su médico, Fanny mandó llamar a un abogado para hacer su testamento. La mala reputación de William subía como la espuma, y para colmo, todos pensaron que las conjeturas del tabernero se habían hecho realidad el 2 de febrero de 1760, cuando Fanny murió a causa de la viruela. En su testamento, Fanny decía que le dejaba todas sus propiedades a William Kent, mientras que a su familia unas cuantas coronas. La familia de Fanny enfureció, pues creían que esa no había sido realmente su última voluntad, e hicieron varios intentos infructuosos para anular el testamento, seguros de que merecían más dinero y algunas propiedades. En 1761, William Kent intentó rehacer su vida, se convirtió en corredor de bolsa y se casó nuevamente. Ese mismo año decidió tomar acciones legales en contra de Parsons, por la deuda que se encontraba pendiente. Misteriosamente, la actividad paranormal en la casa de los Parsons comenzó de nuevo. Elizabeth Parsons ahora sufría convulsiones, y se seguían escuchando los golpes y arañazos, comparados en ese momento a los de un gato rascando algún mueble de madera. Richard Parsons llamó a alguien para que revisara el revestimiento de madera de la habitación de la menor, pensando que de ahí emanaban los ruidos. Como estos continuaron, decidieron llamar a un predicador metodista de nombre John Moore, e invitaron a varias personas para que también pudieran presenciar los enigmáticos sonidos. La madre de Elizabeth, que por cierto llevaba el mismo nombre, contrató a una especie de acompañante o sirvienta de nombre Mary Fraser. John Moore realizó varias sesiones espiritistas con la hija de los Parsons, frente a varias personas que vivían en los alrededores. Se examinó la habitación en donde dormía la niña, y concluyeron que no había algún truco del que se valiera a ella o su hermana para reproducir los golpes y los sonidos. Se percataron que el espíritu tenía cierta afinidad con la niña, pues a donde ella iba, se seguían escuchando los golpes y los ruidos extraños. John Moore ideó una forma de comunicarse con dicho espíritu, a través de preguntas y golpecitos. Un golpe para responder sí, dos golpes para responder no. En las sesiones espiritistas lograron comunicarse con el fantasma en base a ese sistema, y concluyeron que el espíritu que se encontraba en la casa era el de Fanny, y que no había muerto de viruela, sino que había sido envenenada por su esposo. Cuando los rumores de las sesiones espiritistas llegaron a oídos de William Kent, éste pidió estar presente en una, para intentar comunicarse con Fanny. Los Parsons aceptaron, y por ahí del 18 de enero tuvo lugar la siguiente sesión. Ahí le preguntaron al espíritu si era la esposa de Kent, y los asistentes escucharon. Las preguntas que continuaron en esa sesión espiritista fueron las siguientes. En enero de 1762, la casa y el fantasma ya se habían hecho famosos, aparecían constantemente en artículos de periódico. La gente no paraba de hablar de los sucesos inexplicables que ocurrían ahí. Es más, las multitudes se reunían alrededor de la casa, expectantes de cualquier suceso, e hicieron imposible transitar por la zona. Claro que esto fue aprovechado por los Parsons. Cobraban una pequeña tarifa los valientes que quisieran entrar y echar un vistazo, y si tenían suerte, hasta un susto se llevaban. Es probable que la sesión que causó más revuelo fue la llevada a cabo el 20 de enero de ese año, dirigida por un clérigo. Incluso el periódico Delby Mercury describió los pormenores. La dinámica fue igual que las anteriores. Un golpe para responder sí, dos golpes para responder no. Entre las preguntas que le realizaron al espíritu, fueron si era posible que se le pudiera parecer a cualquier persona, y los asistentes escucharon. Le preguntaron si lo podría hacer. En una de las preguntas formuladas, los asistentes escucharon el sonido similar al batir de unas alas por toda la habitación. Cuando le preguntaron al ser del más allá que, si detenían al acusado, él confesaría, los asistentes escucharon. Y cuando le cuestionaron que, si el acusado fuera ahorcado, ella encontraría la paz, se escuchó. Hubo todo un frenesí mediático. Los crédulos del espíritu de Fanny se tomaron muy en serio la acusación, y pedían que las autoridades intervinieran. La familia de Fanny también se enteró de los sucesos y las acusaciones que provenían desde el más allá, y estuvieron de acuerdo en que se abriera una investigación para esclarecer la muerte de Fanny. Como las autoridades no intervinieron en el caso, se reunieron un grupo de personas para investigar los sucesos paranormales, conformado por religiosos, escépticos, y hasta Samuel Johnson, un escritor famoso y miembro de la iglesia anglicana. Si bien la fama de William Kent como asesino de Fanny se había extendido por toda la ciudad, no fue como esperaba Richard Parsons, por lo que Parsons decidió invitar a varios nobles como Horace Walpole, y organizó la siguiente sesión junto con el grupo informal de investigadores. Los preparativos para la siguiente sesión estaban listos, pero esta vez no se llevaría a cabo en la casa de los Parsons, sino en la propia tumba donde descansaba el cuerpo de Fanny. Por medio de Elizabeth, le hicieron saber a Fanny que debía golpear su tumba para comprobar que efectivamente se trataba de su espíritu. No pasó absolutamente nada. El grupo de investigadores cada vez estaba más convencido de que todo se trataba de un fraude, así que decidieron poner a prueba a Elizabeth Parsons, llevaron a cabo las sesiones en distintos lugares y con testigos desconocidos para la niña, a fin de que no pudiera simpatizar con ellos y que no la ayudaran con los sonidos y golpes. Se percataron que los sonidos ahora se escuchaban distintos que en las sesiones realizadas en la casa de Cough Lane. Por este motivo, y un poco hartos de la situación, en una de las sesiones decidieron revisar minuciosamente a la propia Elizabeth y encontraron el origen de la actividad paranormal y del espectro. William Kent no tardó mucho en enterarse de la farsa, obviamente no se quedó de brazos cruzados, pues su reputación se había visto muy dañada y decidió demandar a los Parsons. El juicio se celebró en julio de 1762, en donde Kent presentó pruebas de su inocencia. Entre ellas, los testimonios del doctor y el boticario que atendieron a Fanny durante sus últimos días de vida, quienes mencionaron que Fanny había muerto de viruela. Durante el juicio se determinó que se trataba de un fraude, en el que participaban los Parsons y sus empleados, motivados principalmente por los pleitos legales entre Richard y William Kent. A Richard Parsons se le condenó a dos años de prisión y a pasar tres días del mes en la picota. La mayoría de los que eran castigados en la picota eran molestados terriblemente por las personas, pero en el caso de Richard, la gente se compadeció de él. La señora Parsons permaneció en la cárcel durante un año, y su empleada Mary Fraser fue condenada a trabajos forzados durante seis meses. Quiero suponer que Elizabeth fue persuadida por sus padres para que actuara de esa manera, o simplemente encubrieron los juegos astutos de la niña, sabiendo que eso le perjudicaría a William Kent. Cuando todo se resolvió, los residentes de Londres y los que se enteraron de la historia no olvidaron los sucesos ni dejaron descansar en paz a la pobre Fanny. Si bien ya se había probado que todo se trataba de un fraude, seguían juzgándola por haber sostenido relaciones premaritales con William, utilizando su caso para advertir a todas las jovencitas que no debían entregarse a los hombres antes del matrimonio, sino querían sufrir los tormentos en el más allá. El fantasma de Cochlein inspiró libros, escritos y hasta obras de teatro, más que nada para ridiculizar a los que creyeron en la historia del fantasma. En un relato cómico sobre el fantasma de Cochlein, se le realiza una acusación formal al fantasma de Fanny por asustar a los residentes de la casa y los alrededores. En el juicio le preguntan al fantasma, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? En ese momento, interviene el abogado del fantasma de Fanny, argumentando que su cliente tiene derecho a ser escuchada por un jurado de pares, pero que no es posible, porque es difícil encontrar un jurado conformado por fantasmas. Y segundo dato curioso, el nombre de la calle al parecer tiene su origen en la época medieval, en donde era común que las calles fueran nombradas dependiendo de lo que podías encontrar ahí. Por ejemplo, Fish Street. A finales del siglo XIV, Cochlein se conocía como Cochlein y las autoridades solo les permitían a las prostitutas laborar legalmente en esa calle. Ahora, puede que ya tengan en mente por qué la calle se llamaba así. Si bien la traducción al español para Coch es gallo, en inglés se le da un doble sentido. Sin embargo, en la Edad Media y hasta el siglo XIX, las peleas de gallos fueron muy populares en Gran Bretaña y es posible que en esa calle hubieran tenido lugar esos eventos y fuera conocida por las peleas más que por los burdeles. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinan del falso fantasma de Cochlein. Y hasta pronto.